Y el trabajo era muy mal remunerado, en condiciones muy difíciles. ¿Qué pasó con nuestra justicia colombiana? Lo que ha reinado aquí en Colombia es la impunidad. Estuvo comprometida con una masacre que terminó siendo reprimido con la violencia. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias una vez más por estar en este canal, conectados, siempre suscribiéndose. Si ustedes no se han suscrito, acá, abajo, clic, suscribirse, activan la campanita que les indica cuándo hay un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la noticia más importante de Colombia. Definitivamente, bueno, se dio gracias a la revista Cambio, también a uno de los mejores periodistas también que tenemos en nuestro país, que se llama Nacho Gómez. Y pues básicamente se hizo justicia o se empezó a hacer justicia. Ojo, porque todavía quedan, queda un camino importante para otras víctimas. Pero, pero se vio una lucecita al final del túnel después de muchos años de que la multinacional bananera estadounidense, chiquita Brands, pues hiciera y cometiera unos delitos en nuestro país importantes con el paramilitarismo en nuestro país. Fueron hallados en las últimas horas culpables por la financiación al paramilitarismo en Colombia, según lo determinó una juez en Estados Unidos, en la Florida. Mira, ellos se habían declarado culpables precisamente hace unos meses o hace unos años por haber entregado dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los investigara. Pero ahora, digamos, vemos este fallo. Se hizo justicia, digamos, para un grupo de víctimas en Estados Unidos. Ahora las víctimas en Colombia claman también esta justicia. De la masacre de las bananeras, de todo se ha hablado. No ha habido, de hecho, una cifra de personas muertas. Sin embargo, como bien lo han dicho, de hecho, historiadores, qué horrible es quedarnos, ¿no?, en si fueron 3.000 o 2.000 o 1.000. Lo duro de esto es que esto pasó en nuestro país. Y lo relató muy bien nuestro querido Gabo en 100 años de soledad. Y no se quedó en un relato, se hizo realidad. Esto fue algo real y no un mito como lo quiso decir una senadora del Centro Democrático en el 2015, la senadora María Fernanda Cabal. Estamos a esta hora y les doy este contexto porque vamos a hablar con nuestro protagonista de hoy, el senador Iván Cepeda. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, María Camila, como siempre. Gracias. Senador, ¿qué significa, digamos, que tantos años después, se ocurrió en 1928, si no estoy mal, después de tantos años, se hable de esto, uno, y se emita un fallo, ¿no?, en contra de esta multinacional. Bueno, es una historia larga. Los hechos que ha juzgado un tribunal en el sur de la Florida atañen a los años 1997 al 2004, cuando Chiquita Brands, que bien usted lo ha dicho, María Camila, es, digamos, la heredera o la empresa que originalmente fue la Unite Fruit Company, que en el año 1928 estuvo comprometida con una masacre cuyas dimensiones y repercusiones todavía suscitan investigaciones de los historiadores, la llamada masacre de las bananeras. Bueno, luego de un siglo prácticamente, se determina ahora, en el año 1997, Chiquita Brands, es decir, la misma empresa, años después con nombre distinto, y su filial en Colombia, Banadex, pues estuvieron comprometidas con financiar grupos que conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, o grupos paramilitares, que perpetraron numerosas masacres contra campesinos y trabajadores de esta misma empresa. Sí. Ahora, nos preguntamos, esto pasó en la Florida, en Estados Unidos, ¿qué pasó con nuestra justicia colombiana? ¿Por qué no se pudo hacer algo durante todos estos años en nuestro país? Esa es una pregunta muy importante. Lo que ha reinado aquí en Colombia es la impunidad. Solo la investigación periodística y el trabajo que han hecho colegas suyos y distintos medios de comunicación han permitido conocer esta situación. pero ningún tribunal, ninguna fiscalía en Colombia tuvo el valor civil de emprender una causa contra una empresa muy poderosa. Es cierto que tiene seguramente un batallón de abogados y de juristas a su servicio. Y ha tenido que ser el litigio en Estados Unidos que comenzó a partir de esta investigación periodística con un reconocimiento ya de responsabilidad de la empresa. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Click. Suscríbanse. Bye. Que ahora tiene un desarrollo civil y es ya indemnizar a un pequeño grupo de las miles de víctimas hay que decirlo porque ya se habla de cifras que son digamos astronómicas en este contexto de campesinos de personas que fueron afectadas en la región de Urabá y también del Magdalena Medio por los bloques paramilitares. Yo no yo no he vuelto a hablar y no he hablado de este tema con la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático me gustaría hacerlo pero pero sí vi las declaraciones que dio en el 2005 hablando de que esto era un mito que lo había pues plasmado en el libro de 100 años de soledad nuestro Gabriel García Márquez que le merece a usted digamos esa opinión que piensa de eso pues que es en muchos países es un delito negar crímenes de lesa humanidad en muchos países se ha convertido ya en objeto de legislación penal hay ciertos hechos que no se pueden desconocer porque con ellos se ofende no solamente la memoria de un país sino también de las víctimas directas y estos son hechos probados ya no estamos hablando de hipótesis no es algo que está en una discusión ante un tribunal la empresa misma reconoció ahora primero hizo un reconocimiento parcial dijo que efectivamente había hecho esos pagos presionada por los paramilitares o sus ejecutivos directivos lo habían tenido que hacer forzados pero luego se comenzaron a conocer detalles que son francamente causan horror y es que después de haber pagado esos dineros a los paramilitares se fue a Estados Unidos a presentar esos pagos para obtener beneficios tributarios lo cual muestra un dolo es decir muestra que se era consciente que se estaba cometiendo un delito y se buscó además obtener un beneficio un rédito sobre ese hecho y también otro que es igualmente grave y es que esta empresa tuvo un puerto a su servicio una zona franca a través de la cual los paramilitares obtuvieron unos cargamentos de armas que los convirtieron realmente en un ejército así que la multinacional no solamente pues pagó dinero sino también les permitió armarse sí pero aparte de esto lo de la masacre de las bananeras de lo que se habla de lo que pasó ese fue el mes de octubre o diciembre de 1928 a finales de 1928 exactamente la cifra todavía es un enigma no se sabe cuántas personas trabajadoras y también de la población cayeron ese día recuérdenos un poco de ese momento de la historia por favor bueno pues la multinacional united company tenía en el departamento del magdalena plantaciones de banano y allí trabajaban pues una cantidad importante de personas que lo hacían en condiciones infrahumanas y el trabajo era muy mal remunerado en condiciones muy difíciles y como suele ocurrir en este tipo de circunstancias se produjo una organización sindical y un movimiento huelguístico que terminó siendo pues reprimido con la violencia y fue a través de la presencia de la fuerza pública del ejército que fue sofocada esta esta acción huelguística que dejó repito pues una estela de muertos que está por determinar un detalle importante es que luego esto se conoció de nuevo no porque un tribunal o la justicia actuara sino porque un congresista hizo un debate de control político muy digamos muy renombrado en ese entonces y ese era Jorge Eliezer Gaitán quien hizo la discusión sobre la masacre de las bananeras públicamente sí porque cree que nunca se logró determinar una cifra de verdad de personas que murieron ese día injustamente yo creo que eso fue realmente rápidamente oculto y sofocado y los testigos fueron también perseguidos el hecho es que se pudo conocer fue a través de la denuncia hecha por Gaitán el líder político que años después fue asesinado y después por la obra literaria de Gabriel García Márquez así es que quedó en la historia y en la memoria de este país esa primera masacre perpetrada por la empresa United Company ahora nos preguntamos qué va a pasar con las víctimas en Colombia en nuestro país esa otra porción de víctimas cree que esto puede llegar a ser un paso o esa lucecita de la que yo hablaba para las otras víctimas para estas puede ser algo de esperanza para que se haga justicia sin duda es una decisión que tiene un carácter trascendental genera una jurisprudencia seguramente vendrán muchas otras acciones y espero que esas acciones no se limiten solamente al plano civil sino que también haya investigación penal porque aquí estamos hablando de que con esos dineros de la multinacional se perpetraron masacres para quienes no están familiarizados con ese término y no se están viendo en este momento en Colombia una masacre genéricamente se habla de más de tres personas que mueren en un hecho múltiple de asesinatos colectivos bueno en Urabá esos hechos se multiplicaron y se convirtieron en la manera de acabar con cientos de personas la última pregunta que le quiero hacer es me imagino que con este fallo de la justicia estadounidense las víctimas van a tener que ser indemnizadas o no pues eso es lo que comienza aquí primero había una multa que pagó la multinacional pues al fisco en Estados Unidos pero ahora ya la acción es de repetición y obviamente aquí ya se abre la posibilidad de que sean las víctimas las indemnizadas por la multinacional pero también deberían ser indemnizadas por el Estado colombiano hoy vamos a tener de hecho algunas víctimas que esperan esa justicia acá en nuestro país yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros senador por hablar de ese tema tan importante y pues que nos recuerda que en nuestro país pues la memoria está un poquito dañada pero que acá estamos acá estamos haciendo haciendo esa memoria por las víctimas y usted ha sido pues imagínese durante toda la vida vocero de víctimas así que le agradezco por estos minutos que tuvo con nosotros gracias María Camila y si son las víctimas realmente las que hoy merecen el reconocimiento porque se han enfrentado a un poder enorme y han logrado derrotarlo en los estrados judiciales gracias senador un abrazo igual gracias a toda la gente que estuvo hasta este momento por favor denle clic acá suscribirse y déjenme sus comentarios qué opinan sobre esta noticia los leemos y obviamente pues estaremos ahí conversando con ustedes nos vemos más tarde chao Chau 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 Gracias por ver el video.